hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien el día de hoy les traigo una en este caso es para dibujo ya pueden usarla alguien que sepa dibujar profesionalmente o cualquier niño así que vamos con este que es una prueba como ven aquí podemos cambiar también algunas cosas como el tipo de papel del cuaderno como ven esto se usa en pantalla completa tenemos aquí un borrador fácilmente aunque recomiendo que esto es más fácil utilizarlo con lo que es un con lo que es un lápiz óptico un stylus o si tienes una surface es mucho más cómodo para ti entonces vamos a ir haciendo como ven suelo a veces hacer textos como ven se puede escribir fácilmente también podemos seleccionar un área para recortar la eliminarla copiar la pegarla entonces esto aquí nos permite como trazar libremente creo no sé exactamente para qué funciona entonces aquí también tenemos una regla la cual podemos ir moviendo ya sea con la rueda del mouse o si tenemos una pantalla táctil irlo moviendo así de simple ya para poder tener una trayectoria para poder trazar una línea ya sea con el lápiz o con el marcador que aquí también podemos escoger los colores y el grosor de cada uno como ven aquí tenemos el grosor también podemos cambiarle el color como ven ahí lo tenemos y se ve como un lápiz natural así que vamos a hacer un acercamiento para que lo vean mejor como ven un lápiz y aquí también podemos añadir bueno como dije aquí se ve el tipo de papel podemos irlo cambiando entre los que tenemos también podemos poner esta no me la sabía que podíamos poner algunos dispositivos como de portado o algo así para poderlos usar entonces supongo que esta imagen la podríamos guardar coloreada para un x dispositivo pudiéramos usar la palabra para plantilla en un vídeo si le digo acabo de descubrir esto ahora y también podemos añadir estos son más hojas que tenemos aquí así porque esto es añadir como ven ahí nos añade más hojas también podemos irlas eliminando seleccionamos cuales queremos y removemos las seleccionadas como ven es tenemos esto aquí entonces en esta función de a no esa es la lupa para el zoom aquí están los tipos de papel y aquí podemos simplemente ver si lo podemos exportar a pdf o no abrir de un podemos y podemos importar un pdf que es distinto entonces si vamos al home perdón vamos otra vez a home aquí yo creo que podemos exportar aquí es la opción de sacarlo a pdf podemos guardarlo como un pdf así de sencillo entonces aquí tenemos algunos tips de cómo funciona la aplicación para los que sepan inglés se les hará un poquito más fácil para los que no bueno como ven esto es un pain un poco más inmersivo solo que no tiene todo lo que tendría fresh pain pero esto es más para niños pequeños y para aquellos que les guste dibujar como ven aquí tenemos un transbordador y podemos hacerlo más grande como ven así de sencillo entonces desactivamos la regla desactiva la como ven es así de sencillo también podemos guardar en en la nube podemos sincronizarlo con algún servicio supongo que con nuestro one drive pero no haré eso ahora lo haremos después parece que podemos sincronizarlo con one drive podemos añadir una podemos elegir la portada cosa que es opcional y aquí la hoja en blanco y podemos elegir cuál es y ya podemos crear el nuevo paint book que como viene siendo es el cuaderno aquí que podemos ir usando como ven aquí tenemos otro distinto también podemos darle en opciones le ponemos un nombre y podemos eliminarlo como ven así de sencillo así que esta aplicación es muy es simple pero realmente se ve bien y podemos usarla ya para dejar a nuestros niños dibujando en un lienzo ya que ésta suele ser un poquito más liviana creo así que vamos a buscar en la tienda para ver cuánto pesa ahí viene un cambio de escritorios así que vamos a buscar en la tienda en book como ven es esta que tenemos aquí así que vamos a ir bajando por favor carga clasificación para todos como ven así el link también estará en la descripción del vídeo y aquí no dice que podemos hacer con la aplicación aquí un vídeo sobre la aplicación y como ven no pesa más de 43 megas o sea que no es tan pesada como suele ser paint 3d o fresh paint que creo que llegan a pesar 100 megas o más como ven es una aplicación fácil y sencilla de usar para cualquiera inclusive para estos que hacen tutoriales sobre matemáticas pueden usar este lienzo en lugar de usar el clásico paint o el paint 3d ya que este es el ese se lo será un poquito más rápido así que esto es ideal para cualquiera que quieran dibujar un rato libre para sus hijos y para los que explican problemas matemáticos y ecuaciones ya que se haría un poquito más fácil a la hora de explicarlos o sea escribirlos ya para grabar la pantalla sería otro software pero ya ustedes sabrán así que esto es todo por este vídeo cualquier duda sobre la aplicación la dejan en los comentarios y nos vemos esto es todo